Cometas, incendios, lluvias de estrellas y hasta sucesos paranormales pasaron en Tenochtitlan previo a la llegada de los españoles. ¿Fueron presagios de una desgracia? Conoce la historia en este video de Página 18. Cada 52 años se celebró la fiesta de fuego nuevo en Tenochtitlan. Habían ocurrido 4 series de 13 años por lo que se consideraba que había que tirar todo lo que había servido en el hogar, desde imágenes de dioses hasta implementos cotidianos que servían para hacer alimentos, a la vez que apagaban el fuego en cada casa, escribió Eduardo Matos Moctezuma en su libro Tenochtitlan. Para encender un fuego nuevo, los sacerdotes se dirigían hacia el cerro de Wixatlan, que hoy conocemos como el cerro de la estrella en Iztapalapa. Llegados al lugar, esperaban la medianoche para ver si habría la oportunidad de vivir por un nuevo ciclo de 52 años, ya que de lo contrario el sol no saldría para alumbrar y se acabaría el género humano, redactó el antropólogo mexicano. Un texto del gobierno mexicano informó que para la realización de esta ceremonia era necesario un sacrificio humano, de cuyo pecho surgía el fuego nuevo. Una vez que se entregaba el corazón como ofrenda a los dioses, se encendían cuatro atados de carrizo con 52 varas. Los cuatro sacerdotes, quienes representaban los puntos cardinales, bajaban el fuego del cerro y lo empezaban a repartir por los calmecac y los templos. Después, toda la gente podía ir por la flama para encender las hogueras en sus casas, y así es como se volvió a iluminar la cuenca, se lee en el texto. El último fuego nuevo fue encendido en el año de 1507. Bajo el gobierno de Moctezuma II habían ocurrido algunos sucesos que no presagiaban nada bueno. Apareció una llama de fuego que atravesaba el firmamento, seguramente un cometa. El templo de Utsilopochtli se incendió sin motivo y lo mismo ocurrió con el del dios del fuego, Chutecuidl. Hubo lo que posiblemente fue una lluvia de estrellas durante el día. Otro pronóstico de desgracias por venir fue que el agua del lago, sin haber grandes vientos, se encrespó e inundó las casas, redactó Max Moctezuma. En tanto, Bernardino de Sahagún, en Historia General de las Cosas de la Nueva España, escribió sobre una mujer que lloraba. Iba gritando por la noche, andaba dando grandes gritos, hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. Y a veces decía, hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? Redactó. Desde 1975 se recuperó parte de la ceremonia del nuevo fuego. Cada 19 de noviembre se prende un fuego sagrado como parte de los preparativos para el año 2027, pues para entonces volverá a realizarse la ceremonia de fuego nuevo en el encerro de la estrella. El fuego sagrado se realiza anualmente y es como una forma de conmemoración, mientras que el fuego nuevo solo puede realizarse cada 52 años, informó el gobierno mexicano. Y así se cierra una página más de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de Tenochtitlán? Escríbenos tu opinión sobre este video y no olvides que en Página 18 diario tenemos una historia nueva que contarte.